Pues desde niña me encantaba. La primera obra que compuse, según yo, era una ópera que le hice a una rana que tenía, Cleirol. Y gritaba por toda la casa, Cleirol, hasta que me gritaban que ya me callara. Pero siempre desde niña fue la causa de mi alegría, todo, siempre estaba escuchando música. En mi casa fueron melómanos, siempre había música. O sea, yo agarré la guitarra de que mi hermana no usaba. Y ya después me la apropié. Y mi familia pues estaba en un momento difícil. Y mi hermana se ganó un concurso de declamación de poesía. Y con eso me regaló mi primer cello. Los bajos es lo que más me gusta tocar, pero cantar es lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? Desde que empecé, como que siempre me gustó también cuando hacía la música de rock o el blues. Tenía mi primer grupo, Las Hijas de Carmen.